Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy yo Lugarreya, bienvenidos a la hora de Super Mario Maker de los suscriptores o colegas, como queráis llamaros, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues me habéis pasado un chorro ciento mil montones de niveles y yo lo tengo ya apuntado y todo, pero la verdad es que hoy domingo no me apetece mirarme la lista detenidamente apuntando niveles y cual hago, no, que también lo tenía en marcadores, que creo que en marcadores en marcadores los tenía y todo puesto, creo, ¿no? No estaba por aquí, a ver, explorar niveles, creo que en marcadores tenía alguno puesto ya, mira, aquí en marcadores, tiene que salirme alguno de Dennis, por ejemplo, que esto es futuro, en marcar niveles y todo, esto lo he improvisado yo charlando ahora mismo, ¿no? O vos ya creéis que esto estaba en el guía, aunque yo guía nunca hago ninguno, son mis parodocías de doblaje, mira, aquí tenemos, ¿eh? Pues no sé, vamos a probar, vamos a probar este de Daisy, uy, que me ha salido todo, guillo, vuelve, ahí está, vamos a probarlo del colega Dennis y luego pues nada, seguireis jugando, vamos a probar otro nivel haciendo random que yo, ya vaya, ya vaya, yo vine puertas ya atrás, y todo ahora no lo hace cuenta vamos a seguir muy guayito Total, que es lo que os estaba diciendo, que jugaré hace niveles que yo vea que no hayan jugado los vuestros y ya está. Otro día miraré mejor lo que tenga que hacer. ¡Hostia! Y la puta Z no la cojo, me cago en su madre. Y eso, que ya está. Madre mía, que sungo todo, y sin ser de tabina. ¡Hostia puta, el susto que me he pegado! Esto era para verme grabado ahí todo, mira, un banderín, que buen invento eso. ¡Hostia! ¡Vamonos, vamonos! Que me embalo, que me embalo, coño. ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia, eh! Puta... Puta vida, vamos. No creas tú la que he pasado por ahí, eh. ¡Madre mía, que me sigue la conchito esa tío! la concha esa de Bousy, ¿no? ¿o qué? Mira, eso lo quiero yo, ¡eh! ¡Oh, no! ¡Teke, teke, 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 teke! ¡Ole! ¡Ole! Hostia, ese es el que guapo, es la primera vez que veo un Goomba con esos ganchos ahí. El colega de mis como me lo habrá haciendo nivel, ¡eh! Está todo súper guapo y todo, ¡eh! A ver, el otro nivel es el que me encuentro. ¡Anda, otro banderín más! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Hostia puta! Estaba puesto eso a traición y todo, ¡eh! ¡Madre mía! ¡Ya he perdido mis zapatos! ¡Ya he perdido mis zapatos! ¡Hostia, la cetilla! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay! Tiene que estar por ahí Bousy o algo ya, en el final. ¡Hostia! Y la han matado al final, me lo iba a pasar a la primera y todo, ¡eh! Pero me ha gustado mucho el nivel. Del colega Dennis Azul, que también hace vida y tal. En fin, pues nada, vamos a probar qué más pruebo por ahí. Ahí se lleva mis tallitas y salimos. Vamos a jugar este nivel de colega Juan José, ¿eh? ¿Vale? Rebota, bota. A ver qué tal está. Que me pasó un nivel, que lo tengo apuntado. Que ya lo jugaremos también, pero... Yo no voy a mirar mis niveles. Voy a mirar de mis suscriptores y... Bueno, suscriptores no, de mis creadores favoritos y ya está. Que lo tengo ahí. Que otra vez se ve igual que lo he ido guardando. Que después me dicen, Yuluga que no me ha guardado, que no me ha guardado. Y Yuluga lo tiene ahí guardado y todo, ¡eh! Ay, Dios mío, ¡eh! La gente desconfian de Yuluga y todo. Mira qué guapo, ¡eh! ¡Hostia! ¡Epa! Es la primera vez que juego un nivel con la... Con los lobitos estos, ¡eh! En el principio tengo que perezar, ¡eh! Dice que no estoy muy lejos, ¡eh! ¡Ay! Que no llegó la piedra, la piedra. Joder, ¿para qué saltas otra vez, Yuluga? ¿Para qué saltas? Mira ese, como gira ahí... Ahora vamos a empezar esto, eh. ¡La muerte, eh! ¡La muerte llama la puerta a mi casa, eh! Y ahora se ha escuchado, llama en la puerta! ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Quieres? ¿Quieres? ¡La muerte, la muerte, que viene a divertida muertey! Vámonos. Olay. Hacía tiempo. Hacía tiempo para nuevos niveles de Super Mario World, creo. Ay. Ahí vamos, ahí vamos, eh. Ahí, ahí. Tú sí que sabes, brother. Hostia, eso no es complicado ni nada, eh. Lo voy a probar otro, lo voy a intentar una última vez, eh. Que los colegas de Guao ya me los conozco, eh. Los niveles de Guao ya me los conozco. Y son la muerte, eh, la muerte. Para el buge. O no. Vale. Asa. Toma. Ay. Uy, no me ha matado de milagros, eh. Vámonos. Ay. Ay. Ya está. La muerte. Pero lo voy a intentar otra vez. Que me va a apuntar el mono y todo, eh. Voy a poner los bosses bien, eh. Menos mal que lo estoy grabando. Y vamos para el lío, eh. O tampoco nos caiga esa caquilla solar. Mira, si lo que me está poniendo bien los calzacillos que me molestan. Ah, tengo mucha calor, eh. Tengo mucha calor. Estoy aquí sudando y todo. Me queda todo pegado, eh. No es que esté sudando madre, pero sí calor. Vámonos. Alza. Mira, yo no lo voy a intentar más. Ya lo voy a intentar en otro día. Bueno, pues vamos a jugar este nivel de mi querido capital Pingas. Que es Pablo. Vícer. Super Mario Grinding 2. Ah, esto va solo, ¿o qué? Hostia, que guapo el Mario sin dorado, ¿no? Hostia, esto no lo he visto yo nunca, eh. Hostia, que me he caído y todo. Me he caído. Anda, que me he querido quitar mi Mario dorado y todo. Yo soy la primera vez que he visto el Mario dorado aquí. Qué guapo, tío. Me he caído, eh. Pero guapísimo el Mario dorado, eh. Me ha encantado, vaya. Yo nunca lo he visto aquí detrás, el skin, es. Qué guapo, tío. ¡Hostia, cog eighty estrella en el mar, claro! Te lo quitas! Bueno, pues esperar. Ahora. Vamos. Tú saltas para adelante bien det recruitáneas. ostia nos ha matado de milagros eh ostia puta eh, esto pero esta bien perfeccionadito, que cabrón eh oh, que guapo tío eh la caja bloqueo y todo, en plan Metal Gear sabes ostia que guapo en Metal Gear pero totalmente, mire mire a donde nos metemos eh nos tenemos que meter aquí y camuflarnos, para que no nos pise ni nada eh que bueno tío eh pero guapísimo eh ostia que me muero eh que me muero y todo eh, que guapada de nivel tío eh bueno, algún día saldremos de aquí algún día saldremos de parada eh, esto es mario dorado, que chulo que esta eh, un sextello y todo eh el mario dorado se vende en amiibo en pliasia, esta por comprarlo y todo, pero no me apetece gastarme 30 euros yugulines ay 30 euros me da me da pereza gastármelo que hay muchos juegos que salen ahora y todo y no todo me los puedo comprar ah, ya he molido el taco eh ostia, para que, para que la habremos liado de esa forma eh, de esa forma monumental, creo que había un banderín no? si tu coges vida eh, que la vida es pues para nada hay tantas vidas eh ay, vamonos ahí esta el tío eh venga, ahora si estamos aquí preparado y todo eh que hago, me meto por aquí ahora ostia y ahora que pasa, esa saca yo por abajo no? pero ya esperada no? ay 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 pues ya esta, ha pasado nivel, mira oh, que bueno eso de la moneda eh me ha encantado nivel puta guapería eh me ha encantado ahí ya es mi estrellita eh no? y ahora nada vamos a jugar a un nivel de mi querido Giorgio que lo tengo abandonado al pobre y bueno, me tiene abandonado el a mi, que no se pase por el canal ni nada eh ay dios mio que es delreino.net una página de videojuegos comocilla y nada, a unos líos ostia, otro de rosquilla que bueno tío, me encanta esto ah dios pero no me encanta que me muerda que más desecharrado que bueno tío eh ahi, ahi, ahi ahi pues tenía que besar talla fuerte ahí ya, ya que tenía un poco de miedo eh a mi cuando la chiquitilla me da un poco de miedo castillo del bouse jugando recreativa eh siempre cuando, es que siempre era entrar castillo del bouse era, era, era el nivel chungo claro, rodeado de fuego, de llama y de todo cuando era un niño tú entabas y dices ostia que pasa aquí, no? que, que es este nivel, no? se ve que no tengo mucha precedencia, no? yo la verdad es que poca tengo en la vida eh ay, dichosa la paciencia como se fue toma, de lleno y todo triple, tres puntos, colegas mira venga vamos no te pongas pesado eh mira como me engancho eh toma hola que guapo ostia pues debes coger eso y todo tío que fallo más tonto eh uy que miedo eh como me caiga y ya va verás eh yo espero que lo de la cara no fuese nada importante vaya espero eh ay que me matan leñi uff que presión que siento en el pecho eh vamos uy que me caigo eh voy a esperar tía que va el siguiente ostia que puta vida eh uff raro es que ahí no viese nada eh ostia puta ya por lo menos está esto aquí sabes mira seguimos tal cual pum 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 Bueno, no pasa nada. Debe aquí un setazo, sí. Ven por mí, bandido. Uy, que no quiero morir tan joven. Hostia puta, que me ha puesto nervioso la planta, eh. Que me ha dado como un chunguito, eh. Venga, vamos, eh. Hostia, la seta. Por eso me he parado, digo. Ay, la seta. El setazo, eh. Hostia, no, 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 no. Uy, no me ha caído botar ahí, eh. Que no me fío nada del loco ese. Ay, que me he hecho un mojino. Vámonos. Ya me lo he comido. Ya me estreso, ya, eh. Ya me empiezo a estresar. Vámonos de paranda. La, 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 la. ¿Cómo sabe Nintendo que los, los gatos son los putos amos de YouTube, eh? Poniendo el, 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 la salpa del gatillo, eh. Ay, no me he caído de milagro, eh. Que Dios expire mi, ah, Dios. Es que aparece en una planta todavía, vaguito, eh. Hostia, pero no, corre pa'lante, no, corre, corre. Y, tiguit, 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 tiguit. Y, hijo de puta, que estaba ahí la banderilla y todo. Es que me pongo nervioso, claro. Tanto corre pa'lante ahí. demás pues como un poco todo papapap... Que eh que pedazo de niveles que hay que ver, me cago en la puta, pero de niveles guapo otra vez, pero niveles guapo en cantidad, que maravilla que todo, mi jogulin es que jugué al mario maker por los niveles quie soy jugando podes fijaros, podes tomar ideas de estos asombrosos creadores, porque la verdad es que son niveles que están muy chulos. Vale, otra vez. Porque vaya que es tan guapo los niveles, pero guapo vaya, guapo en cantidad. Vamos a esperar un poquito. Hay un poquito que no, que den un poco el paso a la pantalla, si no tanto saltando a lo ciego, no se puede, tío. Jodeeees. Oh, no. Otra vez. Ay, Dios mío, dame fuerza. A ver si ahora que veo con la seta me da... No, me matan. Venga, uno. Que llamaríamos como gira y todo, eh. Me recuerda a Sonic. Olé, 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 olé. Ahí, ahora sí que hemos tirado, eh. Hostia, bueno, pero bueno para el cuerpo, eh. Viene algo por aquí especial, ¿o qué es? Hostia. ¿Esto qué es, tío? Me cago la puta. Que me matan y todo, que no puedo pasar, tío, adentro. Ay, Dios mío. Es que no sé qué hacer aquí ahora. Esto es chunguísimo, eh. ¿Pero qué quieres que haga? Supongo que me da dan a la flor directamente y todo, ¿no? Claro. Es que con la actualización ponía que si tenía seta te daban ya las florecillas, eh. Pues no sé la verdad que hay que hacer. La verdad es que no lo sé. Pues no lo sé, tío. Bastante complicado. ¿Esto no? Vamos a probar otra vez suerte, a ver qué pasa. A ver si no me desespero pronto. Ah, vale. Va tirándole, se va rompiendo. O sea, ya está. Venga, tirame a otro. Está guapísimo, eh. La verdad es que se va a encantar. Yo la primera vez que lo veo y todo, eh. Pero guapo, eh. Dame más, dame más. Uuuh, qué chungo está esto, eh. Vaya, ya está pasado. Me ha encantado el nivel, eh. Está súper curradísimo. Yo eso no lo he visto nunca. Hace un enemigo así, vaya. Qué currada de nivel, Giorgio, eh. Me ha encantado y todo también, eh. Todos los niveles me ha gustado. El nivel de mi Juanjo el pobre dirá, hay que ver que Yuluga no se lo pasa ni nada, eh. Pero vaya, vaya, vaya. Cualquier día, eh. Cualquier día lo pasaré, eh. Ay, Dios mío de vida. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres. A la de tres. Gracias.